La Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria de Guerrero trabaja marchas forzadas para rehabilitar carreteras y pasos alternos en la región sierra y zonas afectadas por Yon, de los municipios de Chilpancingo, Eduardo Neri y Elidoro Castillo. En colaboración con autoridades locales y dependencias para coordinar los trabajos, se han implementado diversas acciones para restablecer la conectividad en la región, garantizando así el acceso a comunidades afectadas. Con estas acciones, se busca restablecer la invialidad en las carreteras, porque es fundamental para que el apoyo siga fluyendo hacia las comunidades afectadas por el huracán Yon. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.